Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mi guía Dame un nuevo corazón Que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Cristo eres mi salvador Hoy tu espíritu yo siento Dentro de mi corazón Que ahora es morada tuya Tu poder, oh mi Señor Me ha librado del pecado Gozo ahí en mi corazón Gozo ahí en mi corazón Aleluya Oh Gloria a Dios Te adoramos Señor Hay gozo en mi corazón Vive Dios Gracias Señor Pronto sé que has de venir A buscar los escogidos Y contigo reinarán Oh Jesús eternamente Es por eso mi Señor Que te llevo yo Que te llevo yo por siempre Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Aleluya Aleluya Quieres ir con mi Jesús Cree en Él Cree en Él Y serás salvo El que llama con amor De libertad del pecado Te da un nuevo corazón Vida te da eternamente Ven pronto a mi Jesús Ven pronto a mi Jesús Aleluya